Música Niurka Marcos dice de Ninel Conde, se ha de creer momia, por eso de que se quiso casar en un museo. Y es que la controvertida cubana Niurka Marcos no dudó dar fuertes declaraciones sobre la boda de Ninel Conde y su intención de pretender celebrar su boda en el Museo Casa de la Bola. Periodistas se acercaron a la cubana para preguntarle su opinión sobre esta boda de Ninel Conde y Niurka con su peculiar estilo y forma de ser, respondió ¡Ay pero esa niña! ¿Pero a quién se le ocurre casarse en un museo? ¡Ni madre! Eso dijo Niurka sobre la decisión de Ninel Conde de llevar a cabo su boda en el Museo Casa de la Bola. Recordemos que la boda de Ninel al final no se llevó a cabo en dicho lugar, pues la alcaldía Miguel Hidalgo no le permitió. Sin embargo, en el chacaleo con los periodistas, Niurka no pudo evitar burlarse de Ninel Conde asegurando que se ha de creer momia con eso de que se quiso casar en un museo. Las risas de los periodistas no se hicieron esperar. Así Niurka Marcos no pudo evitar nuevamente opinar sobre la vida del bombón asesino. Traducido por Marie Arias